Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Caminando Vamos caminando, descubriendo, descubriendo en ti, descubriendo en mí, descubriendo en todo lo que nos rodea, descubre el sendero en tu caminar, descubriendo juntos, juntos al andar. Juntos caminamos, ya me levanté, vamos descubriendo franciscanos, cada paso atento te va a sorprender, mire cada encuentro descubriéndose, 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 caminando. Vamos caminando, descubriendo. Palapapa, 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 caminando. Palapapa, palapapa, palapapa. Vamos caminando, descubriendo, juntos caminamos, ya me levanté, vamos descubriendo franciscanos, cada paso atento te va a sorprender, mire cada encuentro descubriéndose. Oh, 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 oh Gracias por ver el video